Una empresa que tenía un historial de malas prácticas medioambientales y hoy día nos ha dado la razón la Corte de Apelaciones. Aquí creo que es importante que la comunidad nacional e internacional y especialmente el Presidente de la República y la Ministra de Medio Ambiente tomen cartas en el asunto, sancionen drásticamente a estas empresas y se establezca una norma de conducta que ninguna empresa en Chile, especialmente en materia de minería, va a afectar un recurso tan fundamental como son los glaciares de nuestro país.